Sí, sin lugar a dudas eso es así. Nosotros en realidad estamos muy contentos. Ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública es un socio estratégico en este proyecto que es del gobierno, pero que busca impulsar las políticas en cada uno de los territorios. Florida Sustentable tiene un importante componente de salud que apuesta sobre todo a la promoción y prevención en salud y por lo tanto al cambio en el modelo de atención, uno de los ejes de la reforma de la salud. Ustedes saben que particularmente está enfocado además a áreas rurales. Y bueno, Florida es un departamento donde hay una importante cantidad de población rural. Es un departamento que está avanzado en muchos de estos aspectos, pero bueno, la idea es con este dinero que financia la OPP justamente mejorar. Florida por suerte es uno de los departamentos que falta menos. Hay otros departamentos donde todavía tenemos muchos debes más y juntamente con estos financiamientos de OPP que se están dando en todo el territorio nacional, estamos llegando a muchísima más gente. En este momento además el Ministerio de Salud Pública está empezando una licitación por la compra de móviles para las poblaciones rurales más alejadas de todos y por lo tanto con población más dispersa y de esta forma con todos los esfuerzos conjuntos estamos tratando de llegar al territorio mucho mejor. Los móviles funcionarán como policlínicas exactamente donde se hará promoción y prevención de salud, pero además se harán los screening además en el territorio. Dentro de todo Florida es un departamento de mucha accesibilidad, es bueno en ese sentido, también esas cosas favorecen, pero hay departamentos donde tenemos dificultades para llegar a algunas poblaciones. Gracias. Gracias. Gracias.